Yo no reciclo, amor Me chillan los mensajes de texto Es que estaba borracho ayer Y por ti nada siento ya Si me arrebato Puedes ser la única forma en que te vuelva a comer yo Yo no reciclo, amores Oh, no Porque ya estuve mejores que tú Yo no reciclo, amores Oh, no Porque ya estuve mejores que tú Yo no reciclo, amores ¿Quién tú eres? No me acuerdo Cuando te llamé no estaba acuerdo Era un bebé de recuerdo Borracho te tiré y tuve que hacerlo otra vez Me salió tu foto en el cel Te llamé privado porque te quería meter Eso a mí me pasa por yo ser un doble héroe Yaco, pero en verdad yo no te quiero ver No me acuerdo, no Si te prometí una noche más Y yo No te volvería a llamar Yo no reciclo, amores Oh, no Porque ya estuve mejores que tú Yo no reciclo, amores Oh, no Porque ya estuve mejores que tú Yo no reciclo, amores Si de madrugada te llamé Por la bellaquera el orgullo se me fue Puedes contestarme pero ya no te veré Me he comido tanta que ese culo superé Ahora te picheo si me llamas Yo no soy nada tuyo, no sé por qué me reclamas Aunque envíe fotos en pijama Mira si estoy duro que tengo más de cuatro babies en mi cama No me acuerdo, no Si te prometí una noche más Y no No te volvería a llamar Yo no reciclo, amores Oh, no Porque ya estuve mejores que tú Yo no reciclo, amores Oh, no Porque ya estuve mejores que tú Yo no reciclo, amores Pina Records Pina Records Rakim, Biken, Y Wally Mikey Toys Nexum Nexum OMB 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 Internet